¿Qué hora es, Fidan? Son las ocho y media. ¿Endam? Querida, ve a ver a Berfin. Haz que se lave los dientes y vaya a dormir. Claro, enseguida. También le contaré un cuento, señora. Muy bien, gracias. El teléfono al cual usted está llamando su teléfono sigue apagado. Probablemente se quedó sin batería. Cuando llegue, nadie podrá salvarla. Cuñada, por favor, te lo ruego. No la retes. No te metas en esto. ¿Qué hace fuera de la casa a estas horas de la noche? Es una viuda, Fidan. Pero por favor, si aún no son ni las nueve de la noche. Abuela. ¿Mamá todavía no llega a casa? Aún no estás durmiendo. Ya vendrá, cariño. Está ocupada. Ya vendrá. ¿Cómo están? Mamá. Ven. Mira lo que te compré. ¿Dónde estabas tú? Y dale esto a Berfin. Es para ella. Ah, pero qué hermosos juguetes. Dale ese a Berfin. Anda, ve y dáselo tú mismo. Bueno. ¿Ya comieron? Descansa. Te hice una pregunta, Nazan. ¿Dónde estabas? Estaba con un amigo. ¿Un hombre? Sí, un amigo hombre. ¿Quién es ese amigo? No lo conoces. ¿Me estás diciendo que tienes un amigo que yo no conozco? Ya no tengo por qué presentarte a todos mis amigos. ¿Entendiste? ¿Qué? Tengo 35 años. ¡35! No soy una niña. Ya no tengo por qué decirte lo que hago. Nazan, estás al límite de mi paciencia. Quiero que te retractes ahora mismo o ya verás. ¿Qué veré? ¿Qué es lo que harás? ¿Me encerrarás en mi habitación? ¡Insolente! Espera, no. Cálmate. Ve a tu habitación. Vete. Ya me cansé. ¡Suficiente! ¡Ya no más! ¡No te metas en mi vida! Ya, guiñada, por el amor de Dios. Pero, ¿tú viste cómo me trató Fidan? Perdió el control, se volvió loca. Nos causará problemas. Cálmate, calma, por favor.